¡Fue, fue, 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 fue. Entra bien tranquilo. A estos cuatro los aplico. Cuatro pibito hablándome de hip hop hasta un chupapito. Mira, estoy en la cueva de los tomos. Uno, nueve, ocho, cinco representa el verdadero tomo. Hey, me parece que vas a flasher. Hey, me parece que vas a flasher. Te consumio la cabeza, la droga y no podes contar. No somos cuatro, somos tres, nada capaz de cagar Ey, por qué me darte tranquilo que soy un asesino Ey, quizás te rojo bien la lucha acá cuando rimo Ey, saben que siempre voy en el primo Mi choto, un MC bizarro y acá se volvió chino Ay, te muestro tranquilo, vengo desde el barrio Voy a demostrarte lo que en realidad es un guarrio Si a él le quema la cabeza el paso Y a vos, pelotudo, te quema la cabeza Mirar la batalla del Dame Lagario No, 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 no A mí no me quema la droga, mucho menos tu rima Para mí cuando rapeás mi mente se ahoga Tu tampete me da risa, tu estilo de mierda ¿Por qué no vas, guacho, na y repartir la pizza? Ey, pero me parece que sos muy calenta Tú se haces para su felicitación en la primera vez que completas los compases Ey, y vos que playás Ya te gané a tu hermano y ahora otro hijo más Ey, porque te hace tranquilo que le meto los acotes Jueves, viernes, sábado o domingo no te afeitaste el bigote ¡Ooooh! ¡Esto es todo deportado! Yo digo chino porque estás regolado Ay, 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 ay Vas a ver lo hago, completelo con pases Pero yo soy distinto a vos, guacho Yo tiro frases Es más diferente Te traigo más cultura, cordura dentro de mi mente Te traigo toda la pureza Estás equivocado No hables de cultura, guacho Si hace poco estás metido en esto Yo, seis años Y viendo cómo se deformó todo Todo después de la de primaria Ey, pero estos putos no pueden Los prendo fuego Y vos que me decís Digo que no tenés mis peros en los huevos Lo que pasa es que tu vieja es peluquera ¡Ooooh! ¡Epaquí! 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 ¡Votan a los dos que salen! ¡Votan a los dos que salen! ¡A la cuenta de 3, 2, 1! ¡Votan a los dos que salen! No me parece que vos no tenés alta lica Me parece de rimar coseta muy manija Mi vieja es peluquera, esa es sincera Pero la tu-la-tu-la-tac-fija Amo los condones, es verdad Porque si se me pinchan, salen estos guachos ¡Qué barbaridad! Yo vengo y no asombra Solo tus crocs se venden las sombras Ey, solamente es un desgarro Ey, porque solamente a estos raperos yo los amarro Ey, solamente, ey, sin movida A tu vieja te tuvo hoy Y eso fue un arrepentimiento de toda su vida Eso es verdad, no denme la voz Con sinceridad te mató, soy un dios Pobre mi vieja que tuvo un hijo Imaginate a la tuya que le salieron dos Ey, solamente es un desgarro Ey, solamente es un desgarro y yo soy boludo Ey, porque vos para mí es un pelotudo Lo peor de vos, que seas terrible, cordudo Ey, me parece que en esto este puto se asusta Ey, me parece que este puto se asusta Dice el Drog Republic en su gorra Si sos un putito y solo sos adicto al azúcar Ey, me parece que en esto se arregla En la escuela soy tu profesor Te pego con la regla Ey, tienes todo el bauti de prisa No te haces el drogo ni andas aspirando la tiza Ey, solamente lo hago como su fan En el rap, solamente movimentando acá Y le pego al bombar Ey, vos podés ser mi profesor de la escuela O el director, lo que quiera Pero acá en este escenario Yo soy el director que te enseña el rap ¡Tiempo! ¡Mirada! 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 ¡Mirada, la cuenta de ¡3, 2, 1! ¡Pasa Bauti!